En el neoliberalismo, producíamos y éramos autosuficientes en gasolinas, diésel, gas, energía eléctrica. Ahora compramos más de la mitad de lo que consumimos, de estos insumos. En este periodo, el poder adquisitivo del salario mínimo se ha deteriorado en 60% y el salario de los mexicanos es de los más bajos del planeta. Tenemos el doble de enfermos de diabetes en comparación con países de América Latina. Ahora, durante el periodo neoliberal, nos convertimos en el segundo país del mundo con mayor migración. Viven y trabajan en Estados Unidos 24 millones de mexicanos. Y por lo que hace a la violencia, estamos en los primeros lugares del mundo. Según la última medición de transparencia internacional, ocupamos el lugar 135 en comparación con 176 países evaluados. Nosotros ocupamos el lugar 135 en corrupción entre 176 países evaluados. Y pasamos a ese sitio luego de estar en el lugar 59 en el 2000. Subir al 70 en el 2006, escalar al 106 en el 2012 y llegar en 2017 a la vergonzosa posición en que nos encontramos. Por eso insisto, el distintivo del neoliberalismo es la corrupción. Suena fuerte, pero privatización ha sido en México sinónimo de corrupción. Desgraciadamente, casi siempre ha existido este mal en nuestro país, pero lo sucedido durante el periodo neoliberal no tiene precedente. En estos tiempos, el sistema en su conjunto ha operado para la corrupción. El poder político y el poder económico se han alimentado y nutrido mutuamente y se ha implantado como modus operandi el robo de los bienes del pueblo y de las riquezas de la nación. En la época de la llamada o del llamado desarrollo estabilizador o compartido, que va de los años 30 a los 70 del siglo pasado, los gobernantes no se atrevieron a privatizar las tierras ejidales, los bosques, las playas, los ferrocarriles, las telecomunicaciones, las minas, la industria eléctrica, ni mucho menos a enajenar el petróleo. Pero en estas últimas tres décadas, las máximas autoridades se han dedicado, como en el porfiriato, a concesionar el territorio y a transferir empresas y bienes públicos e incluso funciones del Estado a particulares nacionales y extranjeros. No se trata como antes de actos delictivos individuales o de una red de complicidades para hacer negocios al amparo del gobierno. En el periodo neoliberal, la corrupción se convirtió en la principal función del poder político. Por eso, si me piden que exprese en una frase el plan del nuevo gobierno, respondo, acabar con la corrupción y con la impunidad. Pero al contrario de lo que pudiera suponerse, esta nueva etapa la vamos a iniciar sin perseguir a nadie. Porque no apostamos al circo y a la simulación. Queremos regenerar de verdad la vida pública de México. Además, siendo honestos como lo somos, si abrimos expedientes, dejaríamos de limitarnos a buscar archivos expiatorios, como se ha hecho siempre. Y tendríamos que empezar por los de mero arriba, tanto del sector público como del sector privado. No habría juzgados ni cárceles suficientes. Y lo más delicado, lo más serio, meteríamos al país en una dinámica de fractura, conflicto y confrontación. Y ello nos llevaría a consumir tiempo, energía y recursos que necesitamos para emprender la regeneración verdadera y radical de la vida pública de México. La construcción de una nueva patria. La reactivación económica y la pacificación del país. Estamos ante un asunto político de Estado. Y como tal, debemos enfrentarlo. Mi postura al respecto la definí con toda claridad desde la campaña. Dice, dije que no es mi fuerte la venganza y que si bien no olvido, sí soy partidario del perdón y la indulgencia. Además, y esto es muy importante. Creo precisamente que en el terreno de la justicia se pueden castigar los errores del pasado, pero lo fundamental es evitar los delitos del porvenir. En consecuencia, propongo al pueblo de México que pongamos un punto final a esta horrible historia. Y mejor empecemos de nuevo, en otras palabras, que no haya persecución a los funcionarios del pasado y que las autoridades encargadas desahoguen en absoluta libertad. 1, 2, 3, 4, 3, 5, 6, 7, 7, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 32, 29, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 33, 33, 33, 34, 35, 36, 37, 32, 32, 32, 32, 34, 33, 32, 32, 32, 33. ¡Que las autoridades encargadas desahoguen en absoluta libertad los asuntos pendientes! Por cierto, hoy se constituye una comisión de la verdad para castigar los abusos de autoridad para atender el caso de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa. ¡Que se castigue a los que resulten responsables, pero que la presidencia se abstenga de solicitar investigaciones en contra de los que han ocupado cargos públicos o se hayan dedicado a hacer negocios al amparo del poder durante el periodo neoliberal! Desde mi punto de vista, en las actuales circunstancias, es más severa y eficaz la condena al régimen neoliberal dejar en claro su manifiesto fracaso y su evidente corrupción y hacer todo lo que podamos para abolir el régimen neoliberal que someter a procesos judiciales o a juicios sumarios a sus personeros, quienes a fin de cuentas no dejan de ser menores ante la esperanza de todo el país ante la esperanza de todo un pueblo y la fortaleza de una nación como la nuestra. Pero, de cualquier manera, como en todos los asuntos de trascendencia para la vida pública del país, yo defenderé con libertad y argumentos mi postura del punto final y de pensar y trabajar hacia el porvenir. Pero la ciudadanía tendrá la última palabra porque todos estos asuntos se van a consultar a los ciudadanos. ¡Presidente! 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 También aclaro que si se acepta mi propuesta de mantener al margen de este asunto al Poder Ejecutivo, tal determinación se aplicará para los de antes y para los que se van, no para nosotros. Quienes mantendremos en alto el ideal y la práctica de la honestidad. Empiezo por informar que hemos promovido una ley para convertir la corrupción en delito grave, que aunque parezca increíble, no lo era. Con apego a mis convicciones y en uso de mis facultades, me comprometo a no robar y a no permitir que nadie se aproveche de su cargo o posición para sustraer bienes del erario o hacer negocios al amparo del poder público. ¡Presidente! 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 Esto aplica para amigos, aplica para compañeros de lucha y familiares. Dejo en claro que si mis seres queridos, mi esposa o mis hijos cometen un delito, deberán ser juzgados como cualquier otro ciudadano. No, yo solo respondo por mi hijo Jesús, por ser menor de edad. En cuanto a mi persona, he promovido desde hace años la reforma al artículo 108 de la Constitución para eliminar la impunidad y los fueros de los altos funcionarios públicos. Empezando por el presidente de la República, quien ahora, según iniciativa de ley, que hoy, este día, estoy enviando al Senado, podrá ser el presidente de la República juzgado como cualquier ciudadano, por el delito que sea, aún estando en funciones. Un buen juez, por la casa en pies. Pondremos orden en la cúpula del poder porque la corrupción se promueve y se practica fundamentalmente desde lo alto hacia los niveles inferiores. Es decir, vamos a limpiar al gobierno de corrupción de arriba para abajo como se limpian las escaleras. El otro distintivo del nuevo gobierno será la separación del poder económico del poder político. El gobierno ya no será un simple facilitador para el saqueo, como ha venido sucediendo. Ya el gobierno no va a ser un comité al servicio de una minoría rapaz. Representará a ricos y pobres.